¿Cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Jessel Juárez y soy de Argentina. ¿Y qué piensas sobre el partido de hoy contra Uruguay? Hacía mucho calor, pero creo que Uruguay se cerró muy atrás y quizás nos tocó entrar un poco al área rival. Pero bueno, por cierto pudimos convertir cuatro goles y seguimos sumando paso a paso nuestro juego para la semi. ¿Y ustedes trataron de cambiar algo durante el medio tiempo o no? No, no, no. Hemos corregido quizás algunas cosas más tácticas de la posición de los jugadores, pero seguir formando con la misma convicción. ¿Y hasta ahorita qué te gusta más sobre ese torneo y esa experiencia en México? Es un torneo para Argentina muy importante para el clasificatorio para el Mundial y más que nada sumar experiencia para lo que queda, prepararse para el Mundial del año que viene. ¿Y tienes una mensaje para tus fans? Si hay fans, que tengo de Montermoso muchas compañeras mías, agradecerles el aliento que nos dan día a día y tratamos siempre de dar lo mejor.